Con palabras de aliento y la firme promesa de que todos los damnificados por el paso de la tormenta tropical Manuel serán apoyados, el gobernador de Michoacán, Jesús Reina, visitó por segunda ocasión el municipio de Huétamo y también visitó San Lucas. Acompañado por la alcaldesa de Huétamo, Dalia Santana Pineda, el mandatario michoacano recorrió las comunidades de San Jerónimo, Santiago Conguripo, Santa Rita, Cuenandio, Capeo y Arroyo Seco, Los Hornitos y Siricicuaro, para verificar que el apoyo a los damnificados se esté entregando en tiempo y forma y a la vez escuchar peticiones. Hay una aplicación de recursos inmediatos que son los que sirven precisamente para dar limpieza, a las calles, a los lugares comunes y a las villiendas. Y también tenemos un importante apoyo por parte de empleo temporal en Cedesol, en Semarnat y también en la Secretaría del Trabajo. Con su guayabera blanca y su sombrero estilo huetameño, el mandatario acompañado de la población caminó entre los escombros de las casas destruidas por el río Balsas. En San Jerónimo tuvo que ser sacado por ayudantes del Odasal, donde quedó atascado. Durante el recorrido por estas comunidades, Reina García escuchó peticiones de apoyo de cientos de personas que lo perdieron todo. Me dormí tantito y oí que se cayó un tanque de gas y eso, oí que eso fue lo que nos despertó, me despertó. Y ya pues fue cuando miré que ya estaba el agua hasta arriba de la cama y ya nomás les hablé a mis hijas y nos salimos. Mi niña, la más chiquita, me andaba ahogando porque ella se tiró a cerrar la puerta para que no se salieran las cosas, pero todo se echó a perder. Luego de la limpieza y entrega de víveres emergentes, el mandatario michoacano aseguró vendrá el apoyo para viviendas, para el que dijo ya se realiza un censo para saber con exactitud a quiénes se va a apoyar con los recursos del Fonden. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.